A continuación, presentamos la ponencia de Lima Sarrieta, quien es narrador, poeta, músico y crítico literario. Actualmente se desempeña como docente de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha escrito la trilogía de Camino de la Guarimba, en la cual recoge las tradiciones que hablan de la religiosidad hispánica del Andes Turán. Su próximo proyecto literario es una serie de siete novelas de corte histórico ambientada en su libro de 1824 hasta la actualidad.